Mañanero Escape, otro de los lindos hijos de Mañanero Esperaló. Esperaló es un lindísimo hijo del catalejo en la chamuyenta. Chamuyenta es chuchoca sobre la sangre del huaso y además produjo, entre otros, al Mañanero Torniquete. Esperaló ya tiene una hija finalista del freno de oro. La madre de este caballo es una combinación del faconero sobre la brujería, que va más abajo al canteado importado de Chile sobre la tormenta, una lindísima yegua que vino de Chile y de gran producción.